Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente ¿Cómo están? Otro video más del Ovejo Acuarista Donde vamos a hacer el unboxing de la luz para acuario Atman de A70 Y bueno, básicamente les voy a mostrar lo que trae y después vamos a instalar el acuario. Acá tenemos la otra el otro plafón de Atman el que está modificado bueno, el que ya vieron en la pecera y bueno, vamos a ver que que hay les comento que este ya tiene su propio tubo que más adelante lo vamos a modificar así que, por ahora vamos a sacar las patitas tienen dos patitas que van en las puntas material medio medio les digo así que tengan cuidado con estas patitas porque material medio pelo bueno se enchufe estoy trabajando con una mano así que van a tener que tener paciencia no quiero romper la caja pero esto tampoco ayuda y bueno acá está el plafón vamos a la vuelta y acá tenemos su protector de plástico de plástico perdón una especie de madera o algo así que bueno lo vamos a a tener que sacar esto no me acuerdo si lo agujereaba pero viene parece que viene armado ya con la directamente con los marcos y esto me parece que yo lo rompía bueno se acuerdan que le dije que tengan cuidado con las patitas que se rompen ahí voló ahí estamos bien bueno esto lo voy a romper porque es para cubrir el tubo y ahí le sacamos el protector este que parece un cartoncito y a la vez parece una madera y acá tenemos el foco bueno acá de los costados tenemos para si necesitamos agrandar vamos a estirar esto un poco más y se agranda un poquito más tiene de los dos lados así que podemos llevar a la luz a una medida un poquito más grande por el otro lado tenemos el arrancador este arrancador que bueno se gira y se sale para cambiar y poner otro este es el que hace la fuerza para que la luz arranque y la perillita de on y off ahora voy a prender un poquito para que ustedes vean la luz que tiene bueno vamos a hacer el primer encendido de de esta luz con el botoncito acá al costado una vez que lo enchufamos ahí enciende el arrancador y ahí está listo esta es la luz que le decimos nosotros la típica luz de mostrador de carnicería los carniceros le ponen para que la carne se vea más linda bueno es esta así que nada tiene vamos a ver la gráfica de colores a ver si es que la tiene bueno acá muestra que es de color gris y no no tiene gráfica de colores no 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 hay no está en chino y en inglés no no tiene gráfica de colores no tiene ni siquiera el manual como para ver qué qué cosas trae en el sentido de de cuánto a ver si podemos ver acá ahí vemos que dice lámpara acuario fluorescente madrin madrin china 2000k color rojo es lo único que dice así que bueno lo vamos a instalar en el acuario y vemos qué pasa qué resultado nos da yo ya saqué aquella en la grande que quedaba horrible y bueno vamos a poner a esta así que bueno ya está instalada ahí hace un poquito de ahí está un poquito de foco le invertí las patitas aunque creo que si le pondría con las patitas normal y va a entrar ahí apenita porque esto es lo que me queda de guía para meter las patitas para adentro al otro lado igual queda así vamos a a dar el arranque voy a prender la luz y bueno si bien no veo o sea a ver ustedes la ven recontra roja pero para mí es como que le falta un poquito no sé si es por los taninos o qué pero como que la veo un poco pobre así que bueno vamos a dejar ahí a ver que agarre un poquito más de color el tubo pero ustedes la ven rojísima pero no yo la veo acá un poquito apagada pero bueno vamos a ver que cómo se comporta a medida que pasa el tiempo a ver qué es lo que le hace a las plantas si van o no van y bueno si no lo tendremos que modificar y ponerle las luces que le iba a poner vamos a poner dos dos juegos de luces o cinco filas de luces y vamos a poner para que todas le den a las plantas mientras tanto lo voy a dejar ahí y vamos a ver qué pasa con el correr de los días a ver si como se llama si es efectivo y qué tal le va a las plantas rojas por el momento la veo medio medio apagada pero bueno quiero ver si si ustedes notan porque ahí se ve rojo espectacular pero se ve un poquito un poquito apagada como que esperaba un poco más de esta luz pero bueno vamos a ver el tubo si si calienta un poquito más caliente digo agarra un poquito más de intensidad pero por el momento o también puede ser por los taninos del acuario que todavía los troncos siguen largando taninos y bueno puede ser también por eso todo puede ser pero bueno vamos a ver qué tan bien le hacen las plantas listo gente si no se suscribieron lo invito a suscribirse invito a que compartan el video con sus amigos que le den like dejen un comentario respondo todos los comentarios les leo todos los comentarios y bueno este fue otro video más con el unboxing de la lámpara Atman así que bueno espero que les haya gustado nos vemos en la próxima y bueno veremos los resultados de esta lámpara si no a modificarla nos vemos hasta la próxima chao